Y a tan solo días de las elecciones presidenciales 2016, los moradores de diferentes sectores no cesan con sus reclamos. Moradores del reparadero se lanzan a las calles pidiendo la reparación de sus carreteras. José Grullón cubrió la información. ¡Suscríbete al canal! Y si no, no lo hacen, vamos a llegar al ayuntamiento hasta que no cumplen lo que nos prometieron. ¿Cómo se llama esta comunidad? Reparadero. ¿Qué tiempo tiene el reparadero con esta carretera? De los años que usted tiene, tiene el tosín. ¿Cuántos años? El agua llega a una vez. Esto tiene más de 10 años. El agua no nos la dan, el servicio del agua, de la luz tampoco. El síndico de aquí es un ratero. Aquí la comunidad ya está cansada de falsas promesas y ya estamos cansados de todo. Aquí lo que tenemos es carretera y como dice la comunidad, si no hay carretera, aquí va a haber candela. ¡Sí, es que tienen que resolver ciertos problemas de las carreteras y que si asfaltaron a Ramón Cáceres, Villatrina, pues hay otros sectores que necesitan que reparen sus carreteras. A propósito, había un paro que era por tres días en Licea y Almedio, algunas comunidades de aquí y ha sido levantado por los organizadores del mismo. Y yo digo que no estamos de acuerdo con este tipo de protestas que se realizan de manera violenta. Sí, estamos de acuerdo con que usted reclame de manera pacífica, pero cuando se altera el orden y la paz pública, yo entiendo que eso ya es un acto de vandalismo. Médicos se reúnen para coordinar operativos contra el polio. Vamos a ver esta información de José Grullón. El lanzamiento de la Semana Mundial de las Américas en la vacuna, así que vamos a tratar de consolidar todo esto que nos compete a nosotros como provincia para que los niños de tres meses a tres años queden totalmente vacunados en todo el ámbito de la provincia española. Se va a vacunar la OVB, que eso es el polio oral. Esta vacuna va a inmunizar los niños que comprenden ese periodo de tres meses a tres años. Por eso esta actividad se está haciendo hoy, porque si Dios lo permite, hoy es el pre-lanzamiento y el viernes, sábado y domingo son los tres días que vamos a salir a la calle a hacer un jastreo. Bueno, ahí está esta información, los operativos de vacunación contra el polio. Es bueno que a los padres estén pendientes de las vacunas que le tocan a sus hijos. ¡Gracias! ¡Gracias en familia!